¿A quién? Pues que ya lo sabe usted, ya lo sabe a Bizaid, ya lo sabemos todos. Está bonito, Pablito. Ah, pues vámonos con Pablito hasta los mochis. Muy buenas tardes, Pablito, vamos contigo hasta el norte del estado de Sinaloa, Leña Cañeros. Saludos, Marisol, saludos a Bizaid, hasta Culiacán, Sinaloa, Leña Cañeros, pero... Pues bueno, un jueves en el Chevro Park de nueva cuenta, se repitió la historia, se repite la maldición. No sé qué pasa, la verdad, yo creo que hasta que Marisol venga a la ciudad de los mochis, un jueves es cuando van a ganar los cañeros, apenas así se pudiera romper la maldición, creo yo, porque si no, el equipo de cañeros va a seguir perdiendo jueves tras jueves. Los saludo con mucho gusto desde los mochis, Sinaloa. Pablo, yo me comprometí en el bloque anterior en regalar boletos para la serie Naranjeros Tomateros del próximo fin de semana. Hay que atender a la gente, yo estoy de acuerdo, hay que regalarle boletos, hay que consentirlos, y voy a tratar de consentirte a ti, yo no sé cómo le voy a hacer, pero de aquí a antes del 30 de diciembre a que Marisol vaya, ya no digo una serie, que vaya a un partido, pero necesito que la atiendas de lo mejor. Ah, caray. ¿Qué dices, Pablito? Aquí. A ver, a ver, Pablo. Me parece perfecto, y si es un jueves, mejor. Si es un jueves, mejor. Aquí la vamos a atender, aquí en la tele, en donde quiera la vamos a atender. Que se dejen venir a la ciudad de los mochis a probar buena comida, también le decía a mi compadre Carlitos, ahí hasta Mazatlán, que se venga también, vénganse todos, aquí vamos a probar buenos mariscos, vamos a ver buen béisbol, un equipo de cañeros que la verdad anda muy bien, ayer pues jueves no ganaron, pero aquí los esperamos, Marisol, a quien quiera venga. No, 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 a ver, no te eches para atrás, va a ir Marisol, va a ir Marisol y nada más, y si yo llevo a Marisol, como si yo no existiera, ¿a qué te comprometes? ¿Cómo vas a tratar a Marisol? Convence a Marisol para que vaya a los mochis, convencela, a ver, dime. No me va a aguantar, Abby. Dime, 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 Pablo. No, no, es que si ella viene, se le va a dar trato de reina, porque es lo que es, tiene que venir hacia los mochis y va a venir sola. A ver, dime, desde que llegue, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo la vas a tratar? ¿Dónde la vas a llevar? ¿Cómo la vas a atender? Híjole, Pablo. Va a llegar, Marisol, a eso, va a llegar temprano, por cierto, ese día ni la esperen, a 2.27, o no, bueno, sí, espérenla, porque vamos a hacer el enlace desde aquí los dos. Muy bien. Eso es en la tarde, va a llegar, vamos a atenderla, vamos a llevarla en la mañana por unos tacos del chavo, que es lo que rifa aquí en los mochis, de ahí la comida, lo que ella quiere, si le gustan los mariscos, pues los mariscos. Ya en la tarde hacemos el enlace, en la noche el béisbol, y después, pues, a ver qué sale, ¿no? A ver, denme cuadro, por favor. A ver, Marisol, ¿te convenció o no te convenció? Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, te convenció. Sí, oye, es que el repertorio se lo sacó en la mata. Vamos a ver, vamos a ver cómo le hago yo, pero de aquí, antes de que termine la temporada, si no te la mando por paquetería, yo la llevo a Marisol a los mochis. Gracias, Paulito. Perfecto, Isai, voy a contar contigo, si a la gente ya le prometiste los boletos, entonces yo también te voy a querer. Aquí lo espero, ¿no? Antes del 30 de diciembre. Excelente, vámonos con el partido de ayer.